Sentimos un clima fresco en la capital y queremos ver cómo se prepara el Cuerpo de Bomberos porque han habido accidentes de tránsito en toda la capital. Bueno, el Cuerpo de Bomberos ha estado teniendo incidentes, los de más relevancia que hemos atendido fue las tres personas que murieron en tela, se hicieron presentes los bomberos, se logró rescatar una persona con vida llevándose al hospital de tela. También en Tegucigalpa cuatro personas que se perdieron en la altura del latido, que el GPS les falló, entonces tuvimos que mandar personal de rescate, solo estaban deshidratados, se sacaron de la zona y se les dieron las recomendaciones del caso. Y para este clima estamos preparados para cualquier evento, cualquier situación que se dé a nivel nacional, toda persona que tenga alguna incidencia puede marcar el 911 para enviarles un equipo de rescate. ¿Va a disminuir la velocidad en carreteras, Cristian, porque esto provoca accidentes de tránsito cuando el clima está húmedo? Sí, cuando la carretera está húmeda, el adherimiento de las llantas es menos, así que le decimos que mantengan una velocidad muy baja para que así no tengan colisiones y no produzcan daños a su propiedad o daños a las personas que se acompañan con ustedes. Excelente, Cristian Sevilla, Teniente del Cuerpo de Bomberos. Retorno con ustedes. ¡Gracias!